Estamos preocupados por todas las amenazas que hizo acerca de su reacción en cuestión de inmigración, ¿no? Yo lo que le digo a la gente con la que se me acerca y me pregunta que qué vamos a hacer, siempre les respondo con la pregunta, ¿te gusta este país? Sí. ¿Tienes familia en este país? Sí, tengo hasta nietos. ¿Amas a este país? Pues aquí es mi familia, ok, lucha por este país. Gracias.